Música Como quisiste, así que las cosas pudiste Y ahora pensar en el mesquite es prioridad Y la peda, ya sabes que sobra quien quiera Pero no anduviste con cualquiera por aclarar Que anda partiendo una peda conjada conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad Desde digamos que la vida echa un desmadre Eso no se vale Firme, sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastante Pero no es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una peda que enjarra conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De decirle, me dejaste un chingo de inseguridad Decidimos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Dime, dime, sacudida y puro pa' delante Dime, sacudida y puro pa' delante Que oportunidades todavía hay bastante Que oportunidades todavía hay bastante Que oportunidades todavía hay bastante No te creas tan importante Que oportunidades todavía hay bastante